Familias y colectivos decidieron visibilizar el gran problema de desapariciones que atraviesa Jalisco durante el festival navideño Ilusiónate, emblema del gobierno de Jalisco y de Guadalajara durante esta temporada, y el cual ha sido ampliamente promovido como una forma de reactivación económica del centro histórico. Alrededor del árbol navideño y el nacimiento que se colocaron sobre la Plaza Liberación, los familiares que integran el colectivo Huellas de Amor tapizaron con las fotografías de sus desaparecidos. La acción surge en medio de la crisis de violencia que atraviesa Jalisco, con un primer lugar en desapariciones a nivel nacional, al contabilizarse más de 15.000 personas en esa condición, un primer lugar en fosas clandestinas y con una crisis forense, donde las familias enfrentan múltiples obstáculos para encontrar a sus desaparecidos. También lo hicieron debido a la negativa del gobernador Enrique Alfaro de reconocer la saturación en el servicio médico forense y de presumir una disminución en la estadística de las desapariciones en Jalisco. En las fotografías están plasmados los nombres de Saúl Alejandro Martínez, desaparecido el 17 de marzo de 2020, Luis Fernando Castañeda el 12 de septiembre de 2019, Fernando Ahumada Roma el 29 de octubre de 2019, entre muchos otros más. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.